¡Mordida! ¡Maltida! ¡M konstvenia Se Maximilíbete al canal covet argue Venme cuando vaya pasando esto Ya voy, ya voy ¡Nilce! Ven ¿Grabas la escena? ¿Alec? ¿Alec? ¿Me grabas la escena? Me trajo y la pelicita ¿Tú te preocupas? ¡Nilce! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nilce! ¡Ya tuvo! ¡Memo Tomás! ¡Memo! ¡Toma! ¡Es aquí el pastel! ¡El gran pastel! Y lo está perdiendo la gran sexy A ver, una sonrisa sexy ¡Sexy! Dice, dice ¿Necesas el bizco? ¿Has el bizco? ¡Javier! No, 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 por favor al pastel Por favor al pastel, por favor al pastel ¡Dale! ¡Mmm! 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 ¡Yo mamá! ¡Yo mamá! ¡Yo mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, espérate! ¡Ya! Quizás te veo muy que acabo de componer la de salva ¡Ay! ¡Sam!